Muy bien, bueno, los order blocks son básicamente, como dice la palabra, bloques de órdenes donde las instituciones colocan sus posiciones, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si estamos en un movimiento bajista, el order block sería la última vela, o sea, el último periodo de negociación de ese movimiento, en el cual nosotros debemos, como analistas técnicos, trazar una especie de rectángulo horizontal, ¿bien? Donde nosotros deberíamos esperar que el próximo movimiento venga a tocar esta zona para luego ir en la dirección contraria, ¿se entiende? Bien, bien, es una cuestión muy técnica, ¿no? Lo que nos acabas de decir, es tal cual, o sea, es un diagrama en el cual nosotros nos vamos a tener que mover una vez que pase esa, que digamos que es una especie de bajada, ¿no? Exacto, exacto. Esto se puede dar tanto en la bajada como en la subida, ¿bien? Simplemente quise dar un ejemplo en el cual el order block va a ser la última vela, o sea, el último periodo de negociación en ese movimiento, ¿bien? En el cual vamos a esperar que venga a retestear esta zona. Perdón, estoy justo al lado de la calle. Sí, no pasa nada, discúlpame. No te preocupes. Va a retestear el precio para ir en la dirección contraria. Para que tengan una idea, lo que hizo Bitcoin ahora últimamente, contra el dólar estadounidense, fue dar un order block en las 17.700 dólares, ¿bien? Y luego hizo como una especie de rango hasta los 21.000 dólares, en los cuales se movió arriba, abajo, en ese rango de 17.21, 17.21, hasta que vino a mitigar la zona, ¿bien? Del último order block, que era la última vela del movimiento bajista, y se fue a casi los 23.000 dólares que fue el precio de antes de ayer. Como para que tengan una idea, ¿bien? Bien, 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 bien. Y como decías vos, esto puede pasar en una subida o puede pasar en una bajada. O sea, es indiferente, o sea, es indistinto. Exactamente. Los order block, lo que tiene como punto a favor, como punto de referencia, es que siempre las instituciones van dejando huellas, ¿bien? Los order block se tratan en el orden de trading institucional, por lo cual sería un, ¿cómo te puedo decir?, algo bien complejo, pero a la vez es bastante simple, ¿sí? Un order block tiene cuatro posiciones. Un order block bajista, un order block alcista, un order block de líquides y un order block de mitigación. En este caso, lo que nosotros estaríamos hablando sería de los order blocks más simples, que serían el último movimiento de un proceso, ¿bien? En este caso, identificamos como bajista o como alcista, no decimos en qué dirección iría, ¿sí? Lo que tratamos de dar a entender es que, tratando esa zona de niveles de precio, luego vamos a ir hacia la dirección contraria. Bien, perfecto. Bien, ¿qué más se le puede sumar? ¿Qué más se puede hablar de esto? O hasta ahí llega esa parte. No, los order blocks son bastante complejos, ¿sí? A pesar de que suena simple, son bastante complejos. Muchas veces tenemos una vela muy larga con cuanto a que tiene mecha inferior o superior. ¿Qué quiere decir esto? Que los periodos de negociación han sido muy volátiles, ¿bien? Cuando nosotros hablamos de vela japonesa, sabemos que tenemos un inicio, un cierre, que van a estar marcados por un cuerpo, y luego tenemos un máximo y un mínimo, que son indistintos, que están graficados con una mecha. En este caso, cuando hablamos de un order block bajista o alcista, solo trataríamos la parte baja, en caso de que sea alcista, y solo trataríamos la parte alta, en caso de que sea bajista. Bien, bien. Perfecto. Bueno, Ignacio, ¿qué más nos podés contar? O sea, otro tema, o si querés pasamos ya directamente a otra pregunta que tengo por acá yo para hacerte, de otras cosas que son actuales, vos decime. Estoy abierto a cualquier pregunta que vos puedas hacerme, simplemente quiero agradecer por el espacio, y agradecer a toda la gente que se está sumando al estudio, y de paso contarte que estamos habiendo nuevos cupos para el mes de septiembre y para el mes de octubre, para la gente que quiere estudiar con nosotros, así que básicamente eso. Bien, bueno. Cerramos esa parte. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, si queremos inscribirnos, una preinscripción o asesoramiento? ¿Cómo hacemos? ¿Llamamos por teléfono? Contame. Bien, tenemos nuestro teléfono particular, que es nuestro teléfono de trabajo, es 2625 40 52 16, estamos abiertos a responder cualquier tipo de consultas, también quiero contarte que estamos trabajando en una parte de querellante, bien, por un par de procesos de una gente que ha sido estafada en cuanto a temas relacionados con el trading, lo que queremos es limpiar el nombre de los traders, porque esta es una profesión honesta, simplemente hay gente que se ha estado dedicando de manera errónea, bien, por lo cual ha confundido y ha estafado a muchas personas, pero nosotros estamos libres y estamos de acuerdo con que podamos seguir ejerciendo esta profesión, que lo puede estudiar y desarrollar cualquier persona, así que estamos abiertos a responder y a lo que cualquier persona pueda tener cualquier consulta, nosotros vamos a estar siempre abiertos a poder ayudarle, nos dedicamos a la educación básicamente. Claro, hay que tener en cuenta, quizás por allí hay algunos oyentes que no te han escuchado anteriormente, que son nuevos y no han entrado antes en cada una de las entrevistas y de las charlas que tenemos con vos, que por cierto lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube en Dial Radio TV y te buscan como Ignacio Villanes y van a tener todos los bloques anteriores, que está buenísimo para que lo puedan ir, no se pierdan nada, y cada vez que vos hables de algo, como por ejemplo hoy hablabas de las velas chinas, que quizás alguien no lo ha visto, bueno, hay un episodio completo donde vos hablaste específicamente explicando eso, pero tener en cuenta que lo que haces vos, como bien lo has comentado siempre, trabajan todo lo que es el rango legal conocido, o sea, no es algo rebuscado que si uno lo pone en internet no se encuentra, nos has hablado de Bitcoin, del dólar, nos has hablado de las acciones, de empresas, de cosas que son físicas, que uno más allá de que sea digital, es simplemente entrar por ejemplo, no sé, a un diario ámbito financiero, o la parte del cronista económica y ya está, o sea, es el mismo idioma que vos hablás. Así es, totalmente, esto es una profesión totalmente legal, lo que nosotros hacemos es como cualquier corredor de bolsa, lo que pasa es que nosotros lo hacemos de manera virtual, a través de los brokers, que los brokers son los intermediarios para poder acceder al mercado, en los cuales están dentro de una plataforma que está con acceso a internet, ¿bien? Pero esto tiene una huella, es decir, cada una de las operaciones que nosotros hacemos está registrada, cada uno de los ingresos de dinero está registrado, cada uno de los retiros está registrado, o sea, no hay nada ilegal, nosotros pagamos impuestos por las ganancias, es una profesión totalmente legal, hay algunas personas que lo han estado ejerciendo de manera deficiente, por así decirlo, pero esto es algo que lo puede ejercer cualquier persona, es una profesión, es algo que se estudia, ¿bien? Esto es como si fuese una ciencia, ¿bien? Cada uno de los patrones que nosotros repetimos tiene una fundamentación, cada uno de los brokers tiene una regulación, tanto de impuestos como de AFIP, como de la GAFI, como de un montón de cosas, entonces esto realmente es algo legal, es algo que lo puede ejercer cualquier persona, en algún momento lo pueden llegar a generar como un ingreso extra, y ¿por qué no? Como un ingreso general, como lo hago yo, yo me dedico totalmente a esto, yo puedo demostrar cualquiera de mis ingresos, puedo demostrar cualquiera de las gestiones de capitales que le hago a mis clientes, y bueno, nada, es para que la gente también esté tranquila, no asocie con plataformas piramidales, nada de eso, nosotros somos operadores independientes, y cada una de las operaciones la podemos demostrar mediante una cuenta auditada, así que no hay nada que dibujar, no hay nada que nosotros podamos mentir, o sea, está todo legalizado. Bien, Ignacio, ¿qué tenés para hablarnos ya en próximos bloques, por ejemplo, la semana que viene, otras cosas, o sea, temas interesantes como para ir anticipando? Bueno, muy bien, como hemos venido hablando, ya estamos en temas técnicos, bien, porque hemos hecho un hilo desde cero, ya llevamos una parte avanzada, pero para la próxima etapa podemos hablar de cómo la gente podría llegar a invertir, para no perder en cuanto al peso, bien, y a la devaluación, así que puedo dar algunas opciones como para que puedan invertir desde poca plata, no necesariamente conmigo, porque lo pueden hacer directamente en cualquiera de los bancos con los cuales trabajen, así que creo que vamos a ir por ese lado. Bien, o sea, con esto vos nos estás abriendo la ventana o la puerta a que no solamente el dólar puede llegar a ser un lugar para ahorrar, ¿no? No, no necesariamente, no necesariamente. Si nosotros tenemos en cuenta que el dólar también se evalúa, o sea, obviamente que como nuestro peso es más débil que el dólar, siempre va a ser una opción. Claro, pero mirá... Pero no quiere decir que sea la mejor opción, o sea, a nivel global, a nivel mundial, tenemos un montón de opciones en las cuales nosotros podríamos apelar o optar por inversiones que son mucho mejor que refugiarnos en el dólar. Bien, vos acabas de decir algo, mirá, que es muy difícil de escucharlo en el boca a boca. El dólar también se devalúa. Está en el inconsciente colectivo de que el dólar nunca... O sea, vos decís, bueno, vamos al dólar, el dólar siempre va para arriba, o sea, nunca pierde. Y vos acabas de decir algo que es como derribar un mito, ¿no?, dentro de la cultura popular. No, el dólar se devalúa, o sea, a nivel global, a nivel mundial, el dólar ha venido perdiendo valor de hace 100 años, bien, hasta ahora. Por ejemplo, si lo comparamos con la libra esterlina, una libra esterlina valía, por ejemplo, 2.61 de dólares, ¿bien? Y hoy día, si bien vale un poco menos, no quiere decir que el dólar no se evalúe. Hace 100 años, por ejemplo, con un millón de dólares, vos tenías para vivir toda tu vida tranquila. Hoy necesitabas al menos 100 millones de dólares para vivir tranquilo. O sea, en el mundo, ¿no? No estoy hablando de Argentina. Sí, sí, sí. En el mundo. Por lo cual, tenemos ciclos económicos en los cuales, si nosotros trazáramos 600 años atrás, han habido 6 monedas que a nivel mundial han sido las más importantes. El dólar está llegando casi a los 90 años de su función, por así decirlo, y si tuviera que darte un pronóstico, la próxima moneda que va a mover el mundo va a ser el Bitcoin, por ejemplo. Y sí, sí, se está viendo. Se está viendo que su potencial es bastante importante. Ignacio, te agradezco tu tiempo. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos y saludos para vos y para toda la audiencia. Que tengan muy buena semana. Dale, igualmente. Nos vemos pronto. Chau, chau. Muchas gracias. Adiós.